Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendamos Rifa. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Qué gusto estar con la gente con la que estoy hoy en día compartiendo escenario. La verdad es que quizá pueda, espero que pueda decir esto todas las semanas. Es muy probable que lo vaya a hacer. Pero esta semana de todos modos es muy, muy, muy especial. Primero porque vamos a hablar de recaudar fondos en Web3, lo cual es un tema súper interesante. Creo que es uno de los temas que más le pueden interesar a las OSCs, que es la audiencia de este podcast. Y segundo porque estoy con mi padrino en Web3, por segunda vez en el día. En gran medida, gracias a Humberto, yo llegué a este mundo. O bueno, más bien regresé a este mundo. Y también estoy con Maya, que es parte de Healing Coral, pero que también es mi novia. Entonces, muy, muy, muy padre episodio. Bueno, creo que va a ser un episodio muy padre. Entonces, pues, retomemos un poquito cuál es el objetivo de este podcast. Lo acabo de mencionar muy ligeramente, pero lo voy a hablar un poquito más detalle. Este podcast busca ayudar a proyectos sociales o ambientales a triunfar. A crecer su impacto, a ser más resilientes. Invitamos a la gente que está trabajando en soluciones innovadoras y que les pueda ayudar con información, con contenido, a este tipo de proyectos en su camino, con un enfoque principalmente en la tecnología y, sobre todo, en blockchain. Intencionalmente, siempre invitamos a personas que están más avanzadas en este camino, que son expertos o criptopracticantes. Y, por otro lado, tenemos a las personas que están un poquito antes en el proceso, que son como los criptocuriosos. Entonces, bueno, simplemente para presentarnos a todos, yo soy Cotave. Mi nombre es un acrónimo, significa Collaborating to a Better Earth. Mi nombre tiene un poquito más de un año, es mi identidad personal elegida. También me encanta mi otro nombre, pero este es el nombre que yo elegí. Tenemos a Almond en los controles, que se asegura de que todo esté funcionando perfectamente. Muchísimas gracias, Almond. Eres lo máximo. Tenemos a Humberto, representando Urbánica. Humberto es un creador de contenidos educativos postcapitalistas y solar punk. Apasionado de la gobernanza digital, del nomadismo y de las ciudades inteligentes. Y un jugador de blockchain desde el 2017. Y por otro lado, tenemos también a Maye, que participa en Healing Coral, que es una ONG que integra la restauración de ecosistemas marinos con Web3 y el arte. La misión es regenerar y conservar el arrecife de coral en Mesoamérica, con un enfoque holístico, cuyos pilares son educación de comunidades, implementación de tecnologías disruptivas y el cultivo de coral. Pues, muy bienvenidos, Humberto, Maye, qué gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar un poquito de sus proyectos. Bueno, pues, yo soy Humberto. Estoy liderando Urbánica. Urbánica es una escuela de activismo inmersiva. Nosotros enseñamos el punto de convergencia entre Web3, que es blockchain específicamente, y, bueno, inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales con la parte de cambio urbano y desde una perspectiva postcapitalista. Ay, muchas gracias por tenerme aquí. De verdad, es un gran honor compartir así el escenario con gente tan bonita y que está haciendo cosas tan increíbles. Yo llego a Healing Coral sin querer. Healing Coral es una organización que nace realmente, como lo dice el nombre, con la intención de sanar. Así que Healing Coral lo que quiere hacer es crear esta intersección entre las nuevas tecnologías y poder aprovechar al máximo la participación de la gente, la tecnología y el arte, que es una parte con la que todos nos podemos conectar. No todo el mundo será tecnológico, pero todo el mundo tiene este sentimiento bonito que crean las diferentes artes con las que te conectas. Y lo que queremos es conectar todos estos puntos para poder participar activamente en la regeneración de todos los ecosistemas, en realidad, o sea, del ecosistema marino, pero específico aquel arrecife de coral en Mesoamérica que tanta ayuda necesita de nosotros. Entremos a tema, entremos a la carnita de este episodio. Que lo que queremos explorar es la recaudación de fondos en Web3. Y para entrar a este tema me gustaría recibir una comparación sobre todo de creo que quien ha experimentado más en este universo, que es Humberto. ¿Cómo comparas la recaudación de fondos dentro y fuera de Web3 y qué ventajas y desventajas ves en cada uno? Creo que en Web3 tenemos un etos, una filosofía de colaborar. No quiere decir que todas las personas que están en Web3 lo hagan, pero es parte de la filosofía. Quien realmente sigue la filosofía hace esto y busca siempre subir a más personas porque al final de cuentas, todas las organizaciones sociales o organizaciones que buscan generar un impacto nos benefician a todos y a todas. El que existan más personas, más proyectos, nos benefician que haya más soluciones allá afuera, que no vengan de una iniciativa gubernamental con una agenda política ni nada por el estilo, sino son realmente, vienen de personas que están preocupadas o enfocadas en resolver necesidades sociales y ambientales, como en este caso, pues, Maya y con lo de Healing Coral. Y Web3 a mí me gusta porque tiene un enfoque de liberación. No necesariamente es postcapitalista Web3, pero justamente creo que hace lo que en inglés se llama Shelling Point o punto de foco, punto focal en español se llama, que es esta intersección. Y creo que la tecnología blockchain, la tecnología de libros contables distribuidos, nos ayuda a poder tener sociedades distribuidas y es parte de esta filosofía, ¿no? Me gustaría saber, ¿qué más? ¿Qué más hay como de diferencias entre recaudar de fondos en Web3 y recaudar fondos, digamos, como que, a veces decimos Web2, pero pues más bien el mundo tradicional? Creo que una diferencia fundamental es que se pueden programar cosas, como por ejemplo tener esta parte del fondeo cuadrático, que es que la donación de una persona se pueda multiplicar y una organización social pueda recibir, si una persona le está donando un dólar, pueda recibir 15 o hasta 150 dólares de emparejado. Y esto es porque la realidad es programable, ¿no? O lo que hace Giveth en el sentido de que puede recompensar a quien dona, regresándole hasta un 80% de su donación en un plazo de hasta 5 años. Son cosas que no se pueden hacer en el mundo tradicional. Entonces, en cuanto a la parte técnica, es que podemos programar la realidad. Y eso hace una diferencia fundamental. Creo que es muy interesante, como dices, la parte técnica es uno de los grandes diferenciadores, ¿no? Hay cosas ya programadas para buscar generar mayor impacto. Y creo que el otro, la parte social es otro súper importante que fue el primero que resaltaron, en el cual hay mucho más, hay una comunidad que busca ayudar. Y como dices, Humberto, no es todo Web3, no es todo cripto, que sea así, pero habemos una comunidad, creo, muy interesante, que muchos nos catalogamos como finanzas regenerativas, del movimiento ReFi, de gente que sí busca, como Maye dijo, tecno hippies o cripto hippies, que sí buscan generar un mundo mejor con esta tecnología. Eso me parece como súper interesante. Maye, me gustaría también ver tu perspectiva, siendo que tú eres de nosotros tres la que ha ingresado a este mundo más recientemente. ¿Cuáles han sido los retos que te has encontrado en este camino? ¿Y por qué no? También las recompensas. Obviamente, retos hay muchos, porque es un mundo completamente diferente. A mí me gusta pensarlo como, es muy similar como cuando buceas, es un mundo en el que todo es completamente diferente. Y es maravilloso, y es tan lleno de colores y oportunidades, y todo se comporta de una manera distinta. Así que tienes que, navegar dentro de un ambiente de cambio constante en el que sí, eres la nueva persona y hay que empezar a verdaderamente aprender desde cero. Las oportunidades de Web3 son impresionantes. La idea de poderle llegar a personas en cualquier parte del mundo me parece maravillosa, porque verdaderamente hay tantas personas intentando, preocupándose por las mismas situaciones, creando un espacio mejor y queriendo apoyar a otros, que simplemente antes no había o no existía la posibilidad de que siquiera supieran que existe uno con el otro. Ahora puede haber un sentido de comunidad entre personas que jamás se hubieran conocido por las diferencias de territorio, ¿no? de habla, ¿no? en el lenguaje. Así que el reto mayor definitivamente creo que es el lenguaje, tratar de entender y antes de eso, el nivel personal. Acercarme a Giveth, acercarme a la gente que es ReFi y a Gerdao fue que empecé a tener una claridad en mi sentir y mi desarrollo ha mejorado. Entonces, maravilloso poder tener la oportunidad de aplicar a grants que justo como dice Humberto, tienen esta capacidad exponencial y no depende de si tengo un compadre o un socio en un alto puesto político, sino realmente es la gente, ¿no? El pueblo que no es el pueblo de tu pueblo sino el mundo entero queriendo apoyar una iniciativa que nos beneficie a todos. ¿Qué estrategias y herramientas son las que crees que te han funcionado más para levantar fondos en Web3? Hablar con las personas y construir pues no sé si enteramente en público pero siempre estar buscando realimentación y saber si lo que estamos haciendo es de valor y trabajar directamente con las comunidades que consideran que lo que estamos haciendo es valioso. Entonces, cuando primero salimos contactamos a muchas de las personas que nos donaron y les preguntábamos si eso era valioso lo que estábamos haciendo. Trabajamos con personas también que que tal vez no nos estaban donando pero que eran las personas que al final iban a recibir las capacitaciones y entonces ese tipo de de va y viene creo que ha sido muy valioso porque al final si uno no es grato si uno no tiene esa gratitud esa palabra y si uno no está trabajando directamente con las personas que estás sirviendo y con las personas que te están apoyando pues estás trabajando fuera aislado y también se vuelve deprimente porque lo que funciona cuando trabajas desde una computadora es tener interacciones sociales si no se vuelve muy triste y creo que esa es la parte que más ha servido la otra ha sido generar alianzas ayudar a mucha más gente también entonces esto ha sido como algo que no necesariamente lo pensé como una estrategia sino ahora es o sea digamos retroactivamente lo veo como algo de lo que más valor le ha agregado a mi aprendizaje y al aprendizaje de otras personas y a las colaboraciones es que simplemente si tú ayudas a alguien más alguien más te va a ayudar a ti y se va a correr la voz de que eres una persona que aporta valor al ecosistema y eso recompensa como decías de este Dharma programado eso ayuda mucho una cosa que me gustaría mencionar del de las diferencias que me faltó decir hace rato es la cantidad de requisitos una organización de la sociedad civil tiene que cumplir muchos requisitos para poder acceder a fondos o para poder administrar esos fondos y demás inclusive para poder solicitar fondos a nivel internacional Web3 te lo facilita en un par de clics me encanta sí claro y que muchos de esos fondos perdón muchos de esos requisitos no necesariamente son que estén generando más impacto a veces son simplemente cosas burocráticas cosas complicadas entonces me encanta la forma en la que lo mencionaste que nos den los consejos que ustedes le darían a alguien que esté empezando o que quiera empezar a recaudar a Web3 y alguien de la audiencia dice wow ok ya I'm sold me lo vendiste quiero empezar por dónde por dónde por dónde le recomendarían empezar y Maye tú que lo traes más fresco ¿por qué no empiezas tú y después Humberto nos puede ayudar también con su perspectiva? lo primero lo más importante para mí fue poder identificar lo más perfectamente posible cuáles eran realmente mis objetivos qué es lo que yo estaba perdón qué es lo que yo estaba dando de valor entender cómo vas a explicar tu proyecto y la idea de una respuesta positiva de la gente es que pueda justamente conectar con lo que tú estás ofreciendo cualquier propuesta bonita de corazón va a ser algo que las personas quieran formar parte de el ser humano de manera intuitiva quiere formar parte de algo bonito hacer las cosas bien conocimiento las mayores herramientas que se puedan que puedan ustedes tomar que sean a lo mejor gratuitas hay muchísimas Givet es una de ellas una vez que ya tienes la idea de qué es lo que quieres lograr cómo lo quieres lograr para qué lo quieres lograr y cómo se va a ver el mundo después esta narrativa poderla colocar en lugares como Givet que te permiten verdaderamente tener una recaudación donde no estés sacrificando una parte de tu recaudación que tanta falta te hace porque justo vas empezando es sumamente importante y pues definitivamente ahora que todo el mundo está hablando de chat GPT la verdad es que sí definitivamente si no sabes cómo narrarlo pues a lo mejor dáselo a esta inteligencia artificial y permite que a lo mejor lo pongan unas palabras más bonitas y que tengan un mejor sentido a veces la comunicación puede ser un reto para muchas personas no todas tienen todos tenemos diferentes virtudes así que agarrarse de las tecnologías e intentarlo constantemente ¿no? estar aplicando a todas las que sean posibles en lo que estás creando esta comunidad que era de la que veníamos hablando desde hace tanto tiempo el tener una mentalidad de exploradora o explorador que te permita justo tener esa apertura para descubrir nuevas cosas para probarlas yo recomendaría que las personas que están interesadas en esto le dediquen una hora al día a explorar algo que le dediquen 100 pesos mexicanos a comprar un poco de criptomonedas de distintas plataformas que les puedan o sea que les permitan usar estas plataformas porque estas criptomonedas no son para especular son para usar es un pago por uso como si fuera tal vez si lo vieras en mundo tradicional una suscripción o un pago por una licencia o algo por el estilo es como la forma de comprenderlo desde web 2 digamos pero el que tengan la capacidad de meterse experimentar y decir mira estoy poniendo 100 pesos pero además estoy aprendiendo eso les va a permitir descubrir muchas cosas y eso es lo que a mí desde el 2017 me permitió aprender yo me metí a una escuela de blockchain y pues sí aprendí pero la verdad aprendí haciendo y aprendí poniendo un poquito y diciendo esto es para aprendizaje o sea no 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 en el sentido especulativo voy a hacer dinero voy a aprender estoy pagando por aprender y tú decías te recompensa yo he sido recompensado múltiples ocasiones no buscando la recompensa sino la recompensa llega y específicamente en la parte de recaudación pues hay que dedicarle tiempo a aprender nuevas tecnologías nuevos términos también acercarse a comunidades entonces la parte técnica es esta que acabo de mencionar y la otra parte social es acercarse a las personas que ya están en esto y preguntar apoyarlas porque está la perspectiva desde el que aporta y la perspectiva desde que el que hace y yo empecé aportando o sea yo en el 2019 me parece empecé donando en Giveth y en Gitcoin y no tenía yo un proyecto pero tengo ahora la perspectiva del que dona y por eso es que también puedo comprender ahora que tengo un proyecto pues esa doble entonces yo les recomiendo que si ustedes tienen un proyecto también entren a donar a otros proyectos se metan a Giveth chequen los proyectos que están ahí aquellos que les hagan resonar con su corazón y busquen conectar con ellas creo que pueden encontrar muchos puntos de sinergia y como mencionábamos tenemos una mentalidad de colaboración entonces pues puede que el que ustedes aporten un poco de su tiempo a ello pueda después hacer algo que les haga crecer también a ustedes que les pueda regresar tal vez ustedes aportan en este momento a esta organización y luego esta organización les aporte a ustedes también en tiempo en conexiones en demás buscar los círculos y las personas que te puedan ayudar me gustaría que habláramos un poquito de algunas de ellas sin tomarnos demasiado tiempo para ir cerrando pero por ejemplo yo puedo decir criptovercidad creo que es un buen recurso educativo por supuesto urbánica creo que como círculos pues tenemos un grupo de rifai méxico donde hay gente que te puede ayudar también en estos temas si tienen dudas blue latam que además está enfocado en mujeres y la comunidad lgbtq que otros pueden dar ustedes les dejo también el micrófono para que den algunas opciones gerdao está definitivamente toda la información en youtube y directamente en discord de give it que están completamente dispuestos siempre a responder todas las preguntas que de repente tenemos esas son como buenas referencias para mí siempre gente a la que puedo acudir que son los grupos que acabas de mencionar y estos dos extra ¿tú a quién más tienes pensado Humberto? creo que give it es en sí un muy buen lugar para llegar al discord de give it tienen todos los miércoles me parece a las 10 de la mañana de méxico una hora abierta y ahí pueden llegar y preguntar lo que sea lo que sea de tema de web 3 o de recaudación de fondos y hay gente que les va a responder y no son canales que estén digamos saturados de gente entonces sería mi primera recomendación creo que se la gané a Cotave esa y de ahí ¿sabes? a mí que me ha funcionado un buen o sea la parte de asistir a los eventos todos los eventos que tengan que puedan ir es súper loco te llena la cabeza te explota la cabeza de tanta información y la verdad es que puede ser muy abrumador pero es muy bonito porque ahí también te encuentras que todo el mundo está dispuesto a platicarte de qué se trata todo el mundo y su proyecto entonces y es bonita tener esa interacción como face to face así física ¿no? y bueno por último tenemos un grupo que se llama Region Latam donde nos juntamos proyectos que nos dedicamos a impacto latinoamericanos que utilizamos tecnología web 3 y pues si ustedes tienen un proyecto que ya está trabajando con impacto ese es el lugar no es una red para personas que están buscando cómo hacer impacto es una red de ya gente que se dedica a hacer impacto ¿cuál es la recomendación que ustedes darían para empezar a apoyar o cuál es la mejor forma en la que los pueden apoyar? Humberto con Urbanica pues tenemos nuestra campaña en Give It así que sería pues una de las mejores maneras porque pueden recibir directamente una recompensa ya que somos un proyecto verificado por las donaciones que ustedes hagan es en la parte financiera ahora también nos pueden apoyar pues metiéndose al curso que eso es lo que nosotros queremos que la gente se eduque y ese sería o sea además de la parte financiera nos permiten seguir creando contenido pero lo que realmente queremos es que las personas que nos están escuchando se puedan meter a este curso puedan sacarle provecho y puedan realizar ese impacto y la otra sería compartiendo el curso compartiendo la campaña y dándonos realimentación sobre lo que les parece el curso lo que les parece tal vez la campaña si hay algo no está claro pues que nos digan y de eso es muy rico porque podemos mejorar la forma más sencilla y la que les pido a todos es que formen parte de nuestras redes sociales nosotros al ser verdaderamente si somos una ONG que ha logrado grandes cosas sin embargo en el mundo web 3 que es ahorita donde yo estoy intentando hacer esta parte exponencial de comunidad somos muy bebés estamos pequeñitos entonces si pueden formar parte de nuestras redes y darnos esta retroalimentación de cómo ven el proyecto y qué tanto les importa cuáles son sus experiencias ya sea por ejemplo si nos pueden encontrar dentro de YouTube así como también en Twitter como arroba healing coral con un ¿cómo se dice? diagonal un bajo underscore pero además vamos a tener podemos compartir eso en la descripción del video ah perfecto entonces formando parte de todas nuestras redes sociales así como también estando súper pendientes de a la hora que nos contacten mencionar que quieren saber acerca de la la siguiente ronda de NFTs que van a estar disponibles para la compra ya que justo más del 75% de todo lo destinado recaudado en realidad a través de esta fuente se va a ir para la distribución de las organizaciones que ya forman parte de Healing Coral para que sigan haciendo en realidad este pues esta labor tan bonita desde hace tanto tiempo la manera más sencilla es esa excelente pues ahí lo tenemos si les interesó Healing Coral contáctenlos en sus redes si les interesó Urbánica contáctenlos en sus redes ambos tienen proyectos en GIF a los que pueden donar pueden contactarlos directamente para apoyar o simplemente edúquense en estos temas con Urbánica y con todo el contenido gratuito que tienen eso les va a beneficiar a ustedes y a Urbánica también sobre todo si tienen algo de retroalimentación por último Maye hay algo que yo no haya preguntado de Healing Coral y que te gustaría comentar no hay nada que realmente hayamos dejado afuera de manera significativa más que una vez que nos pueda empezar a seguir se den cuenta que es tan importante que inclusive la ONU en el Nature Hub en realidad nos escogió como una de las 10 propuestas más disruptivas para cerrar esta brecha de fondeo para los ecosistemas marinos es verdaderamente una labor súper bonita súper importante y necesaria y felices de que la gente se quiera sumar y que quieran seguir escuchando acerca de nosotros vamos a actualizar nuestra campaña de Give It pues en estos días esta semana tal vez cuando estén viendo este video pues ya estará actualizada y es la segunda etapa de Urbánica la primera etapa fue la creación de la educación y esta segunda etapa es la compra y transformación de un camión en una escuela ambulante entonces vamos a recorrer de México hasta Chile o Argentina y luego subir por Brasil Venezuela y bueno visitar también algún par de islas como República Dominicana Puerto Rico y Cuba con nuestro curso entonces lo que queremos es que nuestro contenido online pueda llegar directamente a las comunidades de agentes de cambio directamente a las ciudades directamente a barrios a las calles espacios públicos para tener talleres prácticos para tener películas provocativas y que esto nos lleve a generar impacto entonces esta es nuestra digamos iteración siguiente llevar el contenido de en la línea en línea a a la calle entonces pues si nos pueden apoyar les agradeceremos mucho muchísimas gracias por acompañarnos Humberto Maye tienen unos proyectos excelentes y seguiremos hablando que les vaya muy bien muchas gracias gracias Salmon también que estás ahí besotas muchísimas gracias por la oportunidad me siento muy honrada de representar a Healing Coral y de haber sido parte de este podcast muchísimas gracias gracias